Sí, sorprendido, obviamente, cómo se vieron las cosas. Creo que un momento difícil he pasado la semana pasada porque Alejandro me había comunicado después del partido deportivo Lara que me iba a renovar. Entonces uno se queda tranquilo, se finalizó el campeonato y bueno, hace poquito me llamó y me dio la noticia que no me iba a renovar y nada, obviamente le pregunté específicamente porque creo que me merecía, no sé si una explicación, pero un motivo porque había cambiado tanto en 20 días en el receso nuestro y me dijo que, le pregunté si era parte de la dirigencia o parte del cuerpo técnico nuevo, me dijo que era de la dirigencia, que ya habíamos terminado el ciclo y que bueno, nada, lo tomaba de esa manera, fue todo muy rápido y nada, me sorprendió porque me había dado la palabra y después cambió rotundamente. Entonces, nada, acá estoy, acá estoy obviamente un poco sorprendido, como te dije recién, por cómo se vieron las cosas, me hubiese gustado que sea de otra manera porque bueno, uno se se siente, se sentía identificado con el club y me tomó de sorpresa, así que me hubiese gustado terminar de otra manera porque pareció que fui un jugador fugaz de seis meses o un año en el club y pasé muchísimas cosas, entonces creo que me hubiese gustado haber terminado de otra manera, yo ya sé que los siglos se terminan, todo lo que empieza se termina y nunca imaginé terminar de esta manera, yo siempre lo dije que quería retirarme con esta camiseta pero no va a ser posible, lo tomé como una decisión, como es la vida, que todos toman decisiones y saber que los jugadores de fútbol terminan, empiezan y terminan de una manera, entonces mi manera no era esta y quizás la de ellos sí, entonces son bien dadas de mi parte obviamente pero no me gustó de la manera nada más.